Los fanáticos creen que Taylor Swift insinuó su separación de Joe Alwyn en su gira Eras, pero que nadie se dio cuenta. Taylor Swift y su novio Joe Alwyn se han separado. Según los informes, la cantante y el actor, que habían estado juntos durante más de seis años, terminaron su relación hace unas cuantas semanas. Aunque al momento ninguno de los dos ha hablado al respecto, fuentes allegadas a ambos han confirmado el asunto, asegurando que aunque el dúo sigue siendo muy cercano, han llegado a un punto en el que se han dado cuenta que lo mejor es continuar solo como amigos. No hay mala sangre entre ellos, no fue una ruptura dramática, es solo que la relación simplemente siguió su curso, han dicho los informantes. Los fanáticos ya venían sospechando que algo raro estaba pasando tras notar que Alwyn no estaba acudiendo a los conciertos del Eras Tour que Taylor inició el 17 de marzo. Sin embargo, nadie imaginaba que ellos hubiesen terminado, más aún luego de que se rumoreara que incluso ya hasta podrían encontrarse casados en secreto. Así pues, tras el anuncio, los Swifties han reaccionado con decepción y tristeza. Aunque claro, no solo eso. Debido a que Swift es conocida por dar pistas en gran parte de su música y apariciones públicas, sus seguidores han estado buscando algún guiño que la estrella pudo haber hecho para insinuar la ruptura antes de que los informes se hicieran públicos. Y al parecer lo han encontrado. Justo ahora los fans están especulando que Taylor Swift pudo haber insinuado su ruptura con Joe Alwyn durante un espectáculo reciente de su Eras Tour. Específicamente, la gente cree que ella sugirió la ruptura durante su concierto del pasado 31 de marzo efectuado en Arlington, Texas. Esto al hacer un inesperado intercambio de canciones en su repertorio. Aunque esperaban escucharla entonar Invisible String, que se cree que es una carta de amor a Alwyn, en esa ocasión, Taylor sorprendió a todos sus asistentes al cantar de One una canción sobre ex novios. Pero, aunque esto fue algo a lo que en ese momento nadie le dio demasiada relevancia, ya que ambas canciones aparecen en el álbum Folklore del 2020 del artista, ahora en línea se especula que Swift pudo haber alterado la lista de canciones de su presentación porque justo en ese momento ya no estaba con Alwyn. Lo más paradójico es que la propia Swift abordó el cambio en la lista de su repertorio durante su concierto en Arlington, tal y como se ve en un clip publicado por un fanático en Twitter, en el que la estrella se aprecia en el escenario diciendo, una cosa que diremos sobre el Eras Tour. ¿Creen que pueden desplazarse y conocer la lista de las canciones? ¿Creen que pueden venir preparados? Que se diga esto sobre el Eras Tour. Somos engañosos. Eso es lo que somos. Así que disfrutemos de una buena y saludable travesura en nuestra lista de canciones. Aunque se cree que Taylor y Joe comenzaron a salir en el 2016, no fue sino hasta un año después que su relación se hizo pública. Desde entonces, la cantante ha lanzado seis álbumes, incluidos los relanzamientos de sus álbumes anteriores, Fearless y Red. Y se cree que muchas de sus canciones en los álbumes Reputation, Lover, Folklore, Evermore y Midnights tratan sobre Alwyn. Además de que existe el rumor de que él coescribió varias de sus canciones bajo el seudónimo de William Bowery. Al momento, la teoría de que la pareja se casó en secreto o estuvo comprometida ha sido negada por un allegado a Swift, quien a la vez ha rechazado que ella haya terminado con el actor por alguien mayor, como ya lo ha asegurado la famosa cuenta de chismes de moi. En fin, mientras sabemos más al respecto, cuéntanos, ¿crees que este sea el fin de estos enamorados? Y de ser así, tú también esperas un super álbum tras esta ruptura. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.